No, nada, en reunión de familia, ¿de dónde? Era la universidad. En primer lugar, mire, señores, eso de ahí no ha sido así. Los señores de la banda municipal, en primer lugar, tienen un sueldo irrisorio de 300 soles. Después de las atenciones que puedan brindar a la municipalidad, ya ellos tienen que ver la forma de agenciarse. Pero eso no ha salido así. Eso de ahí es el que tiene que ver esas cuestiones, son ellos mismos. A ellos tienen que preguntarles por qué es que fueron a hacer allá, de repente se les daba una propina, ¿qué habrá sido? Pero ese tema no me tiene a mí sin cuidado. ¿Es un vínculo familiar? No, no hay nada que ver. Ya, señora, ya, síganlo. No, 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 no hay nada que ver. Sobre ese tema no tengo ningún problema yo. Si no es que, no sé, me parece que esto ya se trata de una persecución. La vez pasada también sobre el uso de la maquinaria, ¿se acuerda usted? Ya eso quedó pues en nada. No sé, ustedes veanlo, ustedes son periodistas, sean objetivos sobre ese tema y me parece que aquí hay otro tipo de intenciones ya. ¿Por parte de quién esa persecución, esas intenciones? Eso usted lo sabe. ¿Quién es la persona que ha denunciado eso? Usted lo sabe. Es un regidor, es un regidor de la municipalidad. Bueno, yo en realidad no comparto sus palabras, pero después de haber escuchado las declaraciones del presidente del gobierno regional, de la ministra, Ana Jara, yo al menos yo ya quisiera hacer un muti sobre ese tema y que ustedes como periodistas ya enfoquen o hagan las críticas correspondientes. Pero ya al menos yo no quisiera hacer más leña de él. Pero yo he señalado que cuando él estaba como alcalde no tenía seguridad personal. ¿No puede? Es su manifestación, es su punto de vista, pero yo sí lo tengo que tener por medidas de seguridad. Usted sabe que yo siempre he sido, estoy siendo amenazado constantemente. ¿Y que lo siga considerando como un amigo? Yo sí, yo sí, a él sí. Yo sé que él ha hablado así, producto del momento. No solamente a él, a su familia también, yo lo considero bastante. Yo sé que, como siempre lo he criticado, es el entorno que le hace daño a Mariano. Porque ustedes vieron la entrevista, cuando Mariano hablaba, había gente que ahí al costado del CETA está aplaudiendo. ¿No? Eso no es así. Ustedes saben, Mariano está pasando una situación bien difícil. Y no era el momento, no era el momento como para que él pudiera hacer ese tipo de, o sea, la gente, el entorno. Eso es lo que yo critico, siempre voy a criticar, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a aplaudir?